No es como una oruga o un ave enjaulada, ni concha cerrada sin agua de mar, dentro suyo junto a la perla divina. Está abierto y ve y toca todo, y siente el olvido, la dicha, y cómo no, la lujuria no blanca, sino que de todos los colores. Lo que sucede es que no agrada, no disfruta el supuesto goce dulce del también supuesto afuera, de la fuera que mal huele, pero dicen, dicen algunos, que bien pagan. Pero atención, que ahí está, contando números falsos, pero contando también estrellas y, por supuesto, versos y palabras y más versos. Esos sí que encerrados están, sin poder escapar jamás de su capullo.